Hoy vamos a ver varios métodos para crear un servidor con mods tanto de Forge como de Fabric. El primer método que vamos a seguir va a ser el más fácil y es básicamente utilizando un hosting de pago o gratis, ¿vale? Pero que tenga instalador de Forge o de Fabric. Por ejemplo, Redly Hosting, cuando vas a comprar un plan, por ejemplo el de 3 GB, te dejará seleccionar el software que quieres para tu servidor, ¿vale? En este caso podrías seleccionar Fabric o simplemente seleccionar Forge. En el caso de que tuvieras un servidor en Redly Hosting ya creado, lo que tendrías que hacer es, primero de todo, apagar el servidor, luego venir a Inicio y poner aquí la versión de Minecraft que desees instalar, ¿vale? Y luego venir a Software Changer y seleccionar Forge o Fabric, ¿vale? Darle a Change Egg, Reinstall Server y darle a Change Egg, ¿vale? Si has querido instalar una versión más actual, asegúrate de que tienes la versión de Java seleccionada a la más actual posible, ¿vale? Porque si no te va a dar problemas al momento de iniciar el servidor. Como veis, este método ha sido muy rápido y muy fácil. Ahora pasemos al otro método, ¿vale? Que ya es más complejo ya que es una instalación manual. Para instalar Forge simplemente tendrás que ir abajo en la descripción que tendrás la página de descarga de Forge y tendrás que aquí a la izquierda seleccionar la versión de Minecraft, ¿vale? En este caso yo voy a seleccionar la 1.20 y voy a poner la 1.20.4, ¿vale? Y me voy a descargar el instalador, ¿vale? Esto sería también para... bueno, evidentemente os saltáis la publicidad, ¿vale? Os esperáis simplemente a que salga este botón de Skip y ya os aparecerá aquí el instalador. Esto realmente se tiene que descargar también si quieres instalar el Forge en tu PC. Como veis, si le damos clic derecho podremos instalar el cliente, que esto sería para instalar Forge en el PC. Pero ahora vamos a seleccionar Install Server. Vamos a seleccionar la carpeta donde queramos instalar el servidor. En este caso voy a crear una carpeta en la carpeta donde estoy, ¿vale? Con el nombre de Server y voy a empezar el proceso de instalación. Y pues saldrá este mensaje cuando se haya instalado correctamente el servidor, ¿vale? Y ahora tendremos aquí, pues, nada, los archivos que necesitamos al inicio para poder correr el servidor. Y ahora simplemente tendríamos que darle a run.bat. Empezará a procesarse todo, pero falta una cosa, ¿vale? Que es aceptar el EULA. Tendremos que venir aquí al EULA, ¿vale? Y cambiar esto por True. Guardar el archivo y cerrar el archivo. Y ahora le volvemos a dar a run.bat y empezará a procesarse todo, ¿vale? Y se encenderá el servidor en nuestro PC. Que, bueno, si has hecho este método es para lo que sirve. Como veis ya está empezando a generar el mundo y tal. Pues bien, ahora esto, si quisiéramos, podríamos subirlo a un hosting, ¿vale? Aunque, como os he dicho, realmente si lo queréis hostear en un hosting, podéis usar el propio instalador del hosting. Y realmente el proceso de instalación de un servidor de Fabric es bastante similar. Tendréis que ir abajo en la descripción, a la página esta que tendréis, ¿vale? Y os descargáis este archivo. Yo ya lo tengo descargado y he vaciado la carpeta de Server. Y simplemente, pues, para empezar la instalación tendremos que darle doble clic a Fabric Installer. Seleccionar Servidor. Y aquí, pues bueno, seleccionar la versión de Minecraft que queremos instalar. Por ejemplo, voy a seleccionar la misma, 1.20.4. Y la versión del loader de Fabric. Recomiendo que, bueno, utilicéis el loader más nuevo, ¿vale? Porque la mayoría de mods van a necesitar una versión del loader más nueva. Pero bueno, eso ya va a depender de los mods que tengáis, ¿vale? Y ahora tocará seleccionar la ruta, ¿vale? Así que, bueno, simplemente selecciono la carpeta de Server y le doy a Instalar, ¿vale? Es posible que os aparezca este pop-up, ¿vale? Tendremos que darle aquí a Descargar Har, si es que no lo tenemos descargado. Y también es necesario este código para que se inicie el servidor. Pero en este caso lo que vamos a hacer es darle a Generar, ¿vale? Para que se genere el código correctamente. Y una vez le hayamos dado a Generar, simplemente tendremos que darle a Hecho, ¿vale? Ya podremos cerrar esto, venir aquí a Server y nada. Ya tendremos el servidor. En este caso ha cambiado un poco el nombre. Ahora se llama Start.bat, ¿vale? Y le vamos a dar doble clic y empezará a generar todo, ¿vale? Aquí también es posible que se genere el eula. De hecho, se tendría que generar. Tendríamos que cerrar esto y, pues, de la misma forma, escribir aquí True, guardar el archivo y volver a darle a Start.bat, ¿vale? Y se tendría que empezar a iniciar el servidor. Como veis, ya está empezando a preparar el mundo, a generar terreno y tal. Como he dicho antes, esto podríamos subirlo también al host, pero evidentemente es mejor usar el instalador del hosting. Y nada, ahora simplemente si queréis poner mods, tenéis que ir a la carpeta de mods y ponerlo aquí, ¿vale? Esto es lo mismo para Forge. Espero que te haya servido el tutorial y ahora mismo en pantalla te está apareciendo un top 10 mods. Nos vemos allí.